Él te ofreció su amor puro e incondicional Y cuando lo logró te prohibió volar Él te ofreció la luna sonrisa de cristal Y cuando te hizo suya te prohibió volar Él te amarró las alas apenas puedes respirar Él te tiene encerrada que forma más tonta de amar Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuando más alto tú puedas Menos sentirás dolor Aléjate del mal, olvídate de él Vuela mariposa que eso te hará bien Cuando no cumplimos lo prometido No solo mentimos a los demás Sino que también acabamos con la ilusión de alguien Él te ofreció una estrella y cien noches de fresas Y cuando te hizo suya olvidó su promesa Él recitó poemas que él mismo componía Pero se olvidó todo después que te tenía Él te ofreció la gloria Y un verano cada invierno Pero olvidó todo después que te hará bien Pero olvidó su promesa Y hoy tu vida es un infierno Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas Menos sentirás dolor Menos sentirás dolor Aléjate del mal, olvídate de él Vuela mariposa que eso te hará bien ¡Ay! ¡Hey! 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 Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas Menos sentirás dolor Escapa mariposa y vuela Encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas Menos sentirás dolor ¡Hey! ¡Yo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Oh